Redux, clínica de la belleza. Muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, bienvenidos a Redux TV. Y esta alegría que nos caracteriza es porque las promociones que les damos nos hace sentir así. Y hoy, a las 10 primeras llamadas, tenemos una súper, hiper promoción. Pero los números telefónicos están saliendo en este momento en pantalla. Llámenos, llámenos ahora porque solamente son 10 personas las que van a poder acceder a esta promoción. Pero ¿de qué se trata la promoción? Eso nos va a contar Lorena Aguilar. Hola Gabriela, por supuesto que sí, a las 10 primeras llamadas van a tener gratis. Sí, usted escuchó súper bien. Completamente gratis, un plasma rico en plaquetas. Así que corre, coge ese teléfono y llámenos en este momento. Y Redux Clínica tiene más promociones para ustedes, pero vamos a decirles más adelante de qué se trata. Porque el tema de hoy es informarles qué alternativas usted tiene para un rejuvenecimiento facial. Increíble, las 10 primeras llamadas completamente gratis, plasma. Así es. Wow, usted mientras está llamando, recuerde la consulta es completamente gratis y además el plasma gratis. Pero solamente son 10 las personas que se van a llevar esta promoción. Ahora, ustedes pueden separar su consulta al 1-800-90-6090. Recuerde que la consulta es completamente gratis en cualquiera de nuestras sucursales o también nos pueden visitar. Así es, Gaby. Estamos en sucursales en Quito Norte, Quito Sur, en la ciudad de Ibarra y también aquí en la ciudad de Guayaquil. Hoy vamos a hablarles de lo que es el rejuvenecimiento facial. Usted tiene alternativas quirúrgicas, pero también tiene alternativas no quirúrgicas. Esto hace que usted pueda ver resultados rápidamente. Es decir, ingresa a un procedimiento y los cambios los ve inmediatamente. Y no solo eso, también tiene la alternativa de cuidar su salud porque estos procedimientos son sin necesidad de tener que ingresar a un quirófano, sin necesidad de someterse a una cirugía. Estos procedimientos los tenemos en Clínica Redux. Esa base de rellenos para esos surcos que se nos marcan alrededor de la boca, para esa comisura mentolabial que se nos empieza obviamente a caer por la flacidez de nuestro rostro. Las ojeras también se nos empiezan a marcar con la edad y por supuesto las arrugas, cuando nosotros sonreímos, cuando levantamos las cejas o cuando hacemos signos de expresión. Por ejemplo, cuando estamos enojados, todo esto Clínica Redux lo puede resolver. Pero mi Gaby, tenemos hoy el caso de Yovita, así que las imágenes dicen más que mil palabras, así que veamos y volvemos. La cirugía abierta es cosa del pasado. Ven que tu consulta es completamente gratis. Llámanos al 1-800-90-6090. Redux, Clínica de la Belleza. Hola, mi nombre es Jovita Rodríguez Salazar. Tengo 50 años. Me dedico a lo que es estilismo, belleza y ama de casa. Soy madre de tres niños. O sea, ya son grandes. El más pequeño tiene 14 años. Otras son mayores. Casi todo. A estas alturas casi todo. Lo principal, mi cara. Tengo la cara muy envejecida. Hay trucos que uno hace para... porque en las fotos salgo terrible. Aún con maquillaje, o sea, se nota la... Ay, yo tengo tanta fe en Dios y en ustedes. No sé, o sea, que un resgüenecimiento en mi piel. Quisiera tomarme una foto así de cerca y que me salga bonito. Yo sé, aquí he visto muchas cosas. He visto que... o sea, de las personas que van a... Ahí es como salen y como el rostro bonito, así. Terso, como es... fresco. Como se ve en el공. Tres, como es ayudant абсолютно. Tres, como hay... Tres, como que tienesbiros. Tres, como que mi piel es un marido. Tres, como que te ere chapter unha sweetheart. Tres, como que ti'... Tres, como que mi piel es el asunto. Tres, como que... Tres, como que te veo... Tres, como que eres un marido. Mi nombre es Jovita Rodríguez Salazar. Después de haber visitado Clínica Redux, me siento súper renovada por este cambio. Es un cambio, fue el cambio que yo creo que me quitó muchos años encima, porque yo tenía unas bolsas que me colgaban y los párpados casi cerrados. Y eso sinceramente era lo que me hacía ver mayor, diría yo, y lo que me sentía mal. O sea, eso me hacía ver mucho más edad de lo que yo tenía. Y ese era mi complejo. Me encanta, ya no quieren saber nada de mí porque yo a donde quiera que voy, una foto. Y me salen bonitas. Yo antes no me gustaba tomarme fotos. Y si me tomaba fotos, pues tenía que tomarme unas, siquiera unas 50 fotos para que me valga una o dos. Porque salían espantosas. Ahora no, ahora hasta con maquillaje y sin maquillaje, mis fotos salen fenomenal. Gracias a Clínica Redux y a la doctora Las Maravillosas, manos de la doctora Pérez y a su maravilloso y excelente equipo. La cirugía abierta es cosa del pasado. Ven que tu consulta es completamente gratis. Llámanos al 1-800-90-6090. Redux, Clínica de la Belleza. Con el rejuvenecimiento realmente usted puede quitarse, no uno, algunos años de enzima. Y vimos el caso de Jovita que a la final es su caso. Así que hay una solución. Es increíble. Así es, Gaby. Y lo más importante es que en Clínica Redux cuidamos de su salud y utilizamos los mejores procedimientos de los mejores productos. Si usted quiere ocupar, por ejemplo, ácido hialurónico, nosotros lo tenemos. Tenemos también Aquamid y tenemos línea Safe. Depende de los resultados que usted quiera obtener y, por supuesto, la durabilidad. Existen productos que te duran un año y medio, otros que te duran 10 años y otros productos que son permanentes. Pero lo mejor es que Clínica Redux utiliza estos tres tipos de productos, pero más que nada están certificados y son de alta calidad. Recuerde que su salud es súper importante y también su belleza. Así que debe marcar el 1-800-90-6090. Llamarnos en este momento para adquirir también las promociones. Bueno, pero si ustedes en este momento no pueden visitarnos, lo que pueden hacer es enviarnos su foto vía WhatsApp para que nuestros asesores la vean. Así es, Gaby. El número de teléfono es el 0994-03-6202. Usted tómese una foto y nos envía que un asesor le va a decir lo que usted necesita. Pero, Gaby, también es importante el precio porque muchos de ustedes quieren acceder a estas promociones, quieren rejuvenecer, quieren verse 10 años menos. Y para eso nosotros tenemos procedimientos desde los 295 dólares. Si usted dijo un rejuvenecimiento con 295, pues sí, Clínica Redux le da esta opción de que invierta poco y tenga grandes resultados. Porque nosotros tenemos especialistas de acuerdo a lo que usted necesite. Recuerden que en Clínica Redux tenemos cirugía plástica, medicina estética, dermocosmética, dermatología y, por supuesto, la cosmética también. Así que llame, ya no tiene excusa. Nosotros somos una clínica de belleza donde vamos a resolver sus problemas. Así es, Lore. 295 dólares. Desde 295 dólares rejuvenecimiento. Pero, si usted no tiene efectivo en este momento, puede pagarlo en cómodas cuotas a 3, 6, 9 y 12 meses. Ahora, hablando de rejuvenecimiento, esto es para mujeres y para hombres. Y justamente vamos a leer la carta de un amigo que nos está, está un poco desesperado realmente. Y él es Javier. Nos escribe desde Santo Domingo de los Sáchilas, ¿verdad? Sí, dice, soy Javier. Chicas, primero nos saluda. Chicas, buenas tardes. Soy Javier. Les estoy escribiendo desde Santo Domingo de los Sáchilas. Tengo 37 años. Estoy felizmente casado, pero tengo un grave problema. Me miro al espejo y no me veo de 37, sino de más de 50 años. Tanto así que camino, voy por la calle y mi esposa no parece mi esposa, parece mi hija. Y ya no me dicen, no me saludan, sino que me dicen, suegro o hasta cuñado. Por favor, necesito que Redux Clínica me ayude. Y por supuesto, nosotros tenemos la solución para usted. Si usted es una de esas personas que se identifica con este caso, que ya le llamaron suegro y no es el suegro, es su esposa quien camina a su lado, definitivamente tiene que acudir a Clínica Redux y resolver sus problemas. Porque con estas técnicas de la medicina estética, sin necesidad de introducirse a un quirófano, nosotros lo podemos bajar hasta 10 años, porque tenemos productos certificados para eliminar las arrugas, para rellenar los surcos y para lograr obviamente un rejuvenecimiento facial. Mi Gaby, es súper importante que acudan a una consulta que es completamente gratis, porque un especialista tiene que decirle lo que usted necesita. Muchas personas se ven al espejo y piensan que necesitan Botox, piensan que necesitan ir los sensores, pero definitivamente usted tiene que dejarse guiar por los asesores, que ellos realmente le van a decir las técnicas y el procedimiento adecuado para que usted mejore su rostro y rejuvenezca. Y es muy importante también las promociones y el rejuvenecimiento facial desde $295 dólares. Así como lo está escuchando, llámenos al 1-800-90-60-90. La consulta es completamente gratis. Pero el primer caso fue el de Jovita. Hay un segundo caso porque lo importante es que ustedes vean pruebas de lo que se hace en Redux Clínica, ¿no? Por supuesto, hay que verlo. La cirugía abierta es cosa del pasado. Ven que tu consulta es completamente gratis. Llámanos al 1-800-90-60-90. Redux, clínica de la belleza. Hola, mi nombre es Alexandra Jiménez, tengo 35 años y soy entrenador personal. La cirugía abierta es una de las cartas de la abierta. Realmente es espectacular Como darse cuenta Como un pequeño cambio Te puede dar tanta felicidad en la vida Yo era otra persona Y con cambios sutiles Me regalaron mucha felicidad Ha pasado un año Y yo todavía me siento joven Me siento feliz Me sigo tomando fotos Gracias a Redux Clínica La cirugía abierta es cosa del pasado Ven que tu consulta es completamente gratis Llámanos al 1-800-906090 Redux, clínica de la belleza Recuerde, llámenos 1-800-906090 La consulta es completamente gratis Así es Gaby Elimine sus arrugas Desde 295 dólares Si, escucho bien Elimine sus arrugas Así que llame O envíenos la foto Les voy a repetir el número 0994-013-6202 Recuerde que nosotros tenemos la solución Para que usted se baje esos dañitos O visítenos porque tenemos dos sucursales en Quito Así es, en el norte estamos en la Japón N39-207 y Gaspar de Villaruel Y Quito Sur Frente a la Concha Acústica En la Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio También estamos en la ciudad de Ibarra En el centro comercial Laguna Mall Y acá en la ciudad de Guayaquil Tenemos dos sucursales Así es Gaby Tenemos dos Una en Kennedy Norte En la Naim Isaías Y Miguel H. Alcibar Donde la consulta también es gratuita Y otra sucursal en el centro comercial La Rotonda El local 13 y 14 Donde tenemos un amplio parqueadero Para que usted deje su carro Y se sienta muy segura Tanto afuera como adentro de Clínica Redux Pero también recordarles a todos nuestros amigos televidentes Que la consulta es completamente gratis En cualquiera de nuestras sucursales Y recuerden la promoción Rejuvenecimiento facial desde 295 dólares Porque nosotras somos Redux Clínica de la Belleza Redux Clínica de la Belleza La cirugía abierta es cosa del pasado Ven que tu consulta es completamente gratis Llámanos al 1-800-90-6090 Redux Clínica de la Belleza